La risa raldense Nicol Ortega ganó 5 medallas y rompió 3 récords mundiales en el Campeonato Mundial Juvenil de Egipto. Deportivo Pereira viaja este lunes para jugar ante Colo Colo por la Copa Libertadores de América. Un partido demasiado importante, tanto personal, grupal, para la institución, el hincha, la ciudad. Un partido que es de suma concentración, no hay que pensar en empate, el ganador siempre tiene que ir por la victoria. Sigue adelante la pretemporada de Once Calda bajo la dirección de Pedro Sarmiento. Yo creo que aquí tenemos que arropar, proteger y ayudarle a todos los que lleguen aquí a la institución. Aquí no solamente como nosotros, sino después proteínos con los jugadores. Yo creo que aquí hace parte, todo el mundo hace un papel importante en lo que es Once Calda. Nosotros somos parte de eso. En Manizales se jugará la final del torneo de fútbol masculino sub-19 de la Di Fútbol. Y van a venir aquí las ocho mejores selecciones de las ligas de fútbol del país. Arranca el lunes 26 en la cancha Luis Fernando Montoya. Y esperamos estar jugando la final en el Estadio Palo Grande el 3 de abril, si Dios quiere. La Liga Reservaldense de Voleibol organiza el Festival de Verano, que se jugará a partir del 2 de julio. Tenemos 85 equipos confirmados, tenemos 22 clubes y colegios. Vienen equipos de Florencia, de Manizales, de La Dorada, de Ibagué, de Armenia, de acá de Pereira, todos los clubes, de Belén, de Umbría. Entonces es una participación masiva, esperamos alrededor de unos mil deportistas. Miguel Ángel López es virtual campeón de la Vuelta a Colombia 2023. Ha ganado ocho de las nueve etapas que se han corrido. Yo creo que venimos yendo la Vuelta a Colombia bien, pero sin pensar tal vez en la montaña, sin pensar en la clasificación de puntos. Y bueno, yo creo que ganando las etapas que he ganado, como la línea, aquí en Manizales, son etapitas que dan puntos para la montaña. Nicole Dayana Ortega Nicole Dayana Ortega a sus 17 años se convirtió en la gran figura no solo de la dedicación de Colombia, sino también del campeonato mundial juvenil de natación con aletas, que se cumplió en el Cairo, Egipto, y en el que ha sumado finalmente cinco medallas, tres de ellas de oro y dos de plata. Las de oro en 100 metros inmersión, donde marcó su primer récord mundial de la categoría. En 50 superficie, donde volvió a ser récord mundial al parar los cronómetros, en 17-51, siendo la única competidora que estuvo por debajo de los 18 segundos. Y también en 50 apnea, donde dejó una marca de 16-27, que igualmente se convierte en récord mundial juvenil. Las medallas de plata fueron con el equipo colombiano en los relevos 4x50 superficie y 4x100 superficie. Al cierre del campeonato mundial, la nadadora rizalaldense sumó a su hazaña tres récords mundiales. Un récord panamericano absoluto, un récord panamericano juvenil, un récord nacional absoluto, un récord nacional juvenil y un récord departamental. Nicol Ortega se convierte en candidata a pelear la medalla de oro en natación con aletas en los Juegos Deportivos Nacionales del 2023. Desde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira queremos nuevamente darles las gracias. Tenemos un recaudo histórico nuevamente en nuestra ciudad. 193 mil millones de pesos fueron recaudados al 31 de mayo, el 96% del presupuesto total proyectado para la vigencia 2023. En el caso de Industria y Comercio, nuestro reconocimiento a todos nuestros comercios, a todos nuestros establecimientos de comercio en la ciudad, no nos quedamos atrás. Tenemos recaudados al 31 de mayo, 93 mil millones de pesos, llegando al 69% del total del presupuesto proyectado para 2023. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital del Eje. Tras varias semanas sin tener competencia, Deportivo Pereira se mete de lleno en lo que será la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, en el que el Matecaña se mide a Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Un partido demasiado importante, tanto personal, grupal, para la institución, el hincha, la ciudad, partido que es de suma concentración, no hay que pensar en empate, el ganador siempre tiene que ir por la victoria. Nosotros estamos trabajando para la victoria, estamos trabajando para dar un golpe de autoridad, para sellar esa clasificación. Se habla mucho del clima. En el terreno de juego es lo que nos estamos jugando es todo, un paso muy importante para cada uno de nosotros, como lo dije ahora, para la institución. Esperamos terminar esta semana de la mejor manera, muy enfocados. Ayer hicimos una excelente práctica, mostramos o practicamos lo que tenemos pensado hacer allá. Y bueno, pienso que no va a ser la excepción, no vamos a desentonar en Chile. A pesar de los largos días sin jugar partidos oficiales, en el cuadro rojo y amarillo se mantiene viva la llama interna por la gloria y los buenos resultados. Y además, la idea de seguir haciendo historia con la camiseta pereirana. Antes se hablaba mucho de los partidos tan seguidos. Yo digo que todo depende de cómo uno asuma cada entreno. La exigencia que uno tenga en el día a día es la que da el parámetro. Ayer tuvimos la posibilidad de hacer fútbol, que ya también tuvimos la posibilidad de hacer fútbol. El equipo lo está encarando y el profe está colocando tareas para tener esa exigencia. Y yo creo que lo que mostramos ayer fue muy, muy interesante. Ganamos 2-0. No tanto es el marcador, sino cómo lo asumíamos cuando ellos tenían la pelota. Nosotros cómo trabajábamos la parte táctica. También cuando teníamos que hacer las transiciones, movimientos. Entonces creo que nosotros, los jugadores, hemos estado muy bien preparados. Frente a la adversidad, a ir al resultado a favor, el 0-0. Todo eso lo hemos manejado y bueno, pienso que quedan unos días más para seguir practicando. A la jornada de cierre de la fase del grupo de la Copa Libertadores, llega como líder del grupo EF, Boca Juniors, que ya está clasificado con 10 puntos. En el segundo lugar, Deportivo Pereira con 7 unidades. Tercero en Monagas con 5 y cierra Colo Colo con lo mismo 5. Los juegos serán entre Boca Juniors y Monagas en Buenos Aires y el ya mencionado Colo Colo Deportivo Pereira en Santiago de Chile. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. De la mano del técnico Pedro Sarmiento y su grupo de trabajo, sigue adelante la pretemporada del Once Caldas que prepara el semestre trascendental para mantenerse en la primera división y en el que deberá clasificarse a los cuadrangulares finales para poder sobreponerse a la dificultad de estar comprometido en la tabla del promedio. Yo creo que aquí tenemos que arropar, proteger y ayudarle a todos los que lleguen aquí a la institución. Aquí no solamente somos nosotros, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores. Yo creo que aquí hace parte, todo el mundo juega un papel importante en lo que es el Once Caldas. Nosotros hacemos parte de eso. Creo que en eso me parece que lo liberamos a él de cualquier otra cosa. Y la pregunta al respecto también está contestada allí, me imagino, ¿cierto? Sí, lo que sí. ¿En qué posición lo vamos a utilizar? Donde sea útil, que ocupe un lugar en el espacio, en el terreno de juego, que nos dé la posibilidad de que se marque. Vamos a ver, este fútbol está cambiando mucho y pareciera que el número 10 está en extinción. Aquí lo que necesitamos es, en el terreno de juego, 11-10 o 10 después para no meter el arquero. Que todo el mundo, cuando tenga la pelota, tenga la posibilidad de resolver de la mejor manera posible. Que tome una buena decisión para el equipo. Y si es brillante, bienvenido sea. Y hay un conducto regular que es el presidente. Él maneja el tema y su gestión de una manera privada. Es privada, como creo que tiene todo el derecho. Esperemos a ver cómo van evolucionando. Yo sé que ha habido cierto silencio, pero me parece que es el manejo de él. Porque se filtran informaciones y de pronto por ahí, como en todos lados, de pronto por ahí eso atenta contra el buen desarrollo de la consecución de algún jugador. El blanco ha anunciado tres contrataciones, dentro de las que se cuenta al extremo ecuatoriano Biliarse, que ha sido discutido por su pasado díscolo y que deja dudas en cuanto a su comportamiento disciplinario, pero en el que el entrenador confía y está dispuesto a manejar. Yo creo que conocer a una persona se necesita mucha inteligencia, pero conocerse a uno mismo yo creo que requiere mucha experiencia. Nosotros nos tenemos confianza en el manejo de jugadores, en la parte disciplinaria, tanto dentro como fuera. Yo creo que allí en ese orden de ideas lo voy a eximir a él de alguna respuesta, porque es responsabilidad del cuerpo técnico el comportamiento de él. Nosotros asumimos esa responsabilidad, pase lo que pase. Nosotros confiamos en él. Es un jugador que, como todos en la vida, tenemos oportunidades. El entorno y el ambiente nos puede cambiar para mejorar, y eso esperamos de él. Hemos tenido la posibilidad de conversar con él, de conocerle algunas cosas, y es casi que seducirlo a que su actitud y su comportamiento sea el mejor. Yo creo que cuando a una persona se le da lo que requiere de afecto, de cariño, de confianza, como le hemos brindado a todos, aquí necesitamos que haya un equipo que sea una familia, que haya sentimiento, que haya amistad, que haya sinceridad. Entonces, eso lo esperamos de él. El cuadro manizaleño confirmó, además de Arce, al lateral derecho Juan David Cuesta, y recientemente a Joar Mejía, quien llega proveniente de Cortuloá, de la primera B, y actúa como extremo. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial, y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad, Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Manizales será la sede de la final nacional del torneo de fútbol masculino categoría sub-19, que organiza la Difútbol, y al que están clasificados los tres seleccionados del eje cafetero. Y van a venir aquí las ocho mejores selecciones de las ligas de fútbol del país. Arranca el lunes 26 en la cancha Luis Fernando Montoya, y esperamos estar jugando la final en el Estadio Palo Grande el 3 de abril, si Dios quiere. Serán dos cuadrangulares que estarán conformados por Risaralda, Huila, Bolívar y el local Caldas en el grupo A, y en el B, Valle, Santander, Atlántico y Quindío. El seleccionado caldense que tiene un cuerpo técnico de lujo aspira a pelear la final. Bajo la batuta y la dirección de Joaquín, el Paco Castro, de Carlos La Fiera Gutiérrez, de Martín Quintero, donde esperamos que Caldas, gracias a la colaboración del Once Caldas, a la Alcaldía de Manizales, a todos nuestros patrocinadores como Colanta, Ron Viejo de Caldas, Gensa, Lachec, todos estos patrocinadores de Aguas de Manizales, Ema, su suerte, logremos a través de estos grandes futbolistas obtener otro nuevo título para Caldas. Las fechas de la serie de grupos se jugarán en la cancha auxilio de Fernando Montoya a partir del próximo lunes 26, y los juegos de la semifinal y la final en el Estadio Palo Grande. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. La Liga Recedaldense de Voleibol sigue trabajando intensamente en la masificación de esta disciplina, y una de las fórmulas es la realización de eventos que reúnan a varios equipos de la región del país, y esta vez se apuesta por el Festival de Verano, que se va a llevar a cabo en Pereira. Bueno, el Festival de Verano es un evento que surge, el año anterior se hizo, con la participación más o menos de 40 equipos. Es un evento con el cual queremos que Pereira y sobre todo la Liga Recedaldense de Voleibol tenga eventos de gran nivel a nivel nacional, donde tengamos clubes de diferentes zonas del país. Tenemos 85 equipos confirmados, tenemos 22 clubes y colegios. Vienen equipos de Florencia, de Manizales, de La Dorada, de Ibagué, de Armenia, de acá de Pereira, todos los clubes, de Belén, de Umbría. Entonces, es una participación masiva, esperamos alrededor de unos mil deportistas. Ante el cierre de los coliseos de la ciudad, debido a su remodelación para los Juegos Nacionales, el evento se desarrollará en escenarios alternos de la capital rezeraldense. Bueno, los escenarios, la sede principal es el Coliseo Uniminuto, y se va a julgar alterno en el Coliseo de Cuba. Esperamos que el evento tenga gran proyección deportiva, porque los clubes que vienen tienen reconocimiento a nivel nacional. El festival de verano se jugará en las categorías Mini, Benjamín, Infantil y Menores, en las ramas Femenina y Masculina. Llega la segunda versión de nuestra feria Sabor a Mi Cocina, Arte y Café, que se llevará a cabo en Expo Futuro, el 14, 15 y 16 de julio. Los esperamos a todos para que vengan con su familia, con sus mascotas. Vamos a tener todo tipo de actividades para ustedes. Y a ustedes, señores empresarios, que pertenecen al sector gastronómico, queremos invitarlos a que se vinculen a la feria, que así puedan atender a mucha gente, den a conocer su producto y promoción en su empresa. Definitivamente, Miguel Ángel López no tiene rival en la vuelta a Colombia, que termina este domingo en la Ceja Antioquia, luego de recorrer 1,411 kilómetros, que empezaron en Yopalca a sanar el pasado viernes 16. Superman ganó la séptima etapa, que llegó al alto de Chipre en Manizales, tras atacar en los últimos tres kilómetros y terminar con una ventaja de 42 segundos, sobre Wilson Peña del Team Siste Crédito. Pero no, yo creo que corren con miedo y bueno, finalmente nosotros decidimos ir a por la etapa, porque es una llegada bonita y bonito que pudimos tenerla en nuestro historial, en nuestro palmarés y para el agradecimiento a mis compañeros. Yo creo que venimos haciendo la vuelta a Colombia bien, pero sin pensar tal vez en la montaña, sin pensar en la clasificación de puntos y bueno, yo creo que ganando las etapas que he ganado, como la línea, aquí en Manizales, son etapitas que dan puntos para la montaña. La octava fracción llegó al territorio entioqueño partiendo de la pintada y con llegada a Cañas Gordas, con 180 kilómetros de recorrido. Y de nuevo, el líder del Team Medellín mostró toda su casta en el cierre, cuando a falta de mil metros, remató para ganar en el sprint a Óscar Fernández del EPM Corrigo Go. Hay momentos dificultosos, de mucha tensión, que parece que se va las manos en la carrera, que se ponen todo el tiempo situaciones complicadas y Óscar es el que aporta esa tranquilidad, esa experiencia y bueno, yo creo que lo hacemos con mucha calma. Los muchachos, no cabe mencionar y decir que tienen una clase impresionante, sobra ahí una calidad de corredores impresionante y eso es lo que hace que pudimos controlar, digamos, todo el pelotón desde el primer día hasta el día de hoy. Tras una etapa llena de premios de montaña, se destacó Cristian Montoya del Team Banco Guayaquil de Ecuador, que recibió la camiseta de la combate. La verdad que muy contento de venir a conocer cómo está acá andando esta armazurada de vías que tenemos en Antioquia, una etapa bastante complicada, lo dimos todo de salida, veníamos con toda la mentalidad de caer en la fuga, de tratar de luchar por la etapa. Sabíamos que no iba a ser fácil porque todos venían con esa misma mentalidad, venía un equipo muy fuerte que es el Team Medellín, que no querían dejar ir la fuga. Pero bueno, dimos espectáculo, lo dimos todo, al final me cogieron faltando un kilómetro para el premio de montaña, pero quedamos con la satisfacción de haberlo entregado todo. Este domingo con una contrarreloj individual sobre 42 kilómetros en La Ceja, se cerrará el giro nacional que lidera Miguel Ángel López con 32 horas, 49 minutos y 54 segundos, seguido por Wilson Peña del Team Siste Crédito 421 y Rodrigo Contérez de Colombia Potencia de la Vida a 5.39. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Tecnológica de 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 la Universidad Tecn